El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, visitó China y más allá de haber firmado acuerdos comerciales, planteó su incorporación a la ya famosa Ruta de la Seda. Esta gran ruta que está iniciando la República Popular China en el siglo XXI. Claro, rememora aquella histórica Ruta de la Seda que tenían en China más de 2.000 años atrás, cuando China era una potencia mundial. Y ahora China nuevamente se está planteando como potencia mundial desafiando, ni más ni menos, a la primera potencia mundial, Estados Unidos, que está muy preocupada no solamente por el crecimiento político, económico y militar de China, sino por los acuerdos que está llevando adelante en muchísimos países. Por eso las presiones del gobierno de los Estados Unidos para que en América Latina no haya tantos vínculos económicos y políticos con China. Pero claro, los vínculos políticos son muy diferentes los que establece China de los que establece Estados Unidos. La República Popular China ya no es aquella República Popular comunista con el maoísmo como bandera que elogiaba a los líderes de izquierda en América Latina, que impulsaba movimientos revolucionarios para contrarrestar la influencia soviética en la región. Esos tiempos han quedado atrás. La República Popular China hoy inicia un camino de capitalismo y lo que plantea es vínculo económico con muchísimos países de América Latina para que se incorporen a su gran proyecto de infraestructura y transporte. Políticamente no les pide demasiado. Para América Latina lo más importante de la visión de China es que se reconozca a la República Popular China y se corten lazos con Taiwán como una república independiente. Este es un eje central para China que lo viene planteando en diferentes países en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en Paraguay porque algunos países todavía mantienen vínculos y reconocimientos con Taiwán como si fuera una república independiente mientras la República Popular de China sostiene. Es un país, dos sistemas y Taiwán pertenece a la República Popular de China. Por eso el tema Taiwán siempre aparece en cualquier tipo de negociación y se lo ha visto mucho más en Panamá, por ejemplo, donde la República Popular China y Taiwán compiten con capitales por la expansión siempre del canal de Panamá y otros proyectos que pueda haber. Para América Latina vincularse con China hoy es vincularse con proyectos de infraestructura, algo que Estados Unidos no está ofreciendo. Hace tiempo que la primera potencia mundial no le ofrece a América Latina grandes proyectos de infraestructura. Y ya aquí hablamos del tema de la sumisión política. De lo que estamos hablando es de proyectos de infraestructura. Claro, si Estados Unidos mismo tiene grandes problemas con la infraestructura. Durante la campaña electoral y en su primer discurso de asunción el propio presidente Biden repitió una y otra vez que había serios problemas de infraestructura y que había que llevar adelante todo un proyecto para construir puentes carreteras. Lo paradójico es que en la primera potencia mundial hoy Biden repite lo mismo que dijo Bill Clinton hace cerca de 30 años que también planteaba grandes proyectos de infraestructura. Está claro que Estados Unidos ni siquiera los puede llevar adelante en su propio país salvo los que tengan que ver con intereses geopolíticos y especialmente los militares. Y China viene a ofrecer proyectos de infraestructura y a cambio no pide ni que se someta a la justicia ni que vengan enviados asesores militares para ver cómo se lucha en contra del narcotráfico ni si son gobiernos progresistas o gobiernos reaccionarios. Hoy por hoy a China lo que le interesa es la economía llevar adelante proyectos de infraestructura y acá hay una gran diferencia con los Estados Unidos que todavía mantiene la doctrina Monroe en pie y que dice América para los americanos. Para China no hay doctrina Monroe. Lo que hay hoy por hoy son intereses económicos y geopolíticos pero que van por otro camino y que hoy pueden beneficiar y largamente a América Latina.